Silvia, quien en principio solo contaba con el apoyo económico de su esposo, nunca imaginó que cinco años después emprendería junto a él su propio negocio. Yo llego a la artesanía en el 2014, a través del proyecto que trajo la vicepresidencia de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Comenzaron a impartir unos cursos en la antigua barquita, entre el cual uno de ellos fue el reciclaje de lilas. Entonces comencé a tomar el curso y ahí comencé a trabajar con la artesanía. Esta súper emprendedora es un ejemplo de superación. Inició las capacitaciones en lila de agua y hoy en día no solo forma parte de los artesanos de manos dominicanas, sino que es facilitadora en los centros de producción Progresando. Primeramente, dándole gracias a Dios, porque me permitió llegar al programa y poder aprender un oficio que no tenía ni idea de que se podía hacer. Y a través de ese proyecto, a través de hacer ese curso, he podido crecer tanto, he podido ir implementando, de tal forma que hoy en día pude ganar el premio a través de hacer esa pieza. Y para mí eso es algo estupendo. Para la realización de su pieza, Silvia quiso tomar un rumbo diferente, agregando un toque de creatividad con la mezcla de las lilas con el cuerno de vaca, logrando una combinación elegante y diferente en la cartera. Tenemos varios jóvenes más, ya personas adultas que también nos ayudan a lo que es sacar la lila de río. Y ya tenemos un equipo de trabajo. Mi esposa es microempresaria y seguimos escalando por la río. Es una vecina muy amiga que tengo y cuando fue le dijo, me dijo, sí, está bien, vamos. Fuimos a Camolila y recuerdo que busqué un moldecito como de este tamaño y ahí puse mis primeros clavos y ahí hice mis primeros pañitos. La satisfacción que sentí cuando hice mis primeros paños, que pude crear algo con mis propias manos. Silvia ha echado para adelante, es una mujer bien emprendedora. Cuando se propone hacer una cosa, insiste, insiste, hasta que lo logra. Y así ella ha insistido con nosotros y estamos también aprendiendo por vía de ella. La mano dominicana para mí ha sido algo que me quedaría hasta sin palabras para expresarte. Ha sido una base para mi desarrollo, tanto en lo personal como en lo económico. Recuerda que antes yo simplemente dependía de lo poquito que podía llevar mi esposo a mi casa. Hoy en día no solo dependo yo, mi familia de esa artesanía o de mano dominicana, sino que hay otras personas que trabajan conmigo que también se benefician de los pedidos que hace mano dominicana. No solo dependo yo, mi familia de esa artesanía o de mano dominicana.